el señor fachar en un podcast dijo que este torneo ellos no tenían como mucha esperanza lo que pasa es que el equipo ha ido levantándose pero que la idea es armar un equipo muy competitivo en el 2025 pero todos los años dicen lo mismo pero respetando esto pensaron en primero en lo que tenían que pensar que era el técnico que antes antes armaban la nómina y después venía el técnico ahora el técnico va armar la nómina de este equipo porque ellos ahí mira cuti qué creo y qué no creo de lo que acabas de compartir con nosotros esas declaraciones fachar y no estoy llamando a mentiroso sino que una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es la realidad porque hemos visto al máximo dirigente hablar en esos términos antes con el junior incluso dijo que deber que ya estaba todo arreglado y también dijo y de nuevo no es que él esté mintiendo ni nada yo yo tengo toda la confianza que él está diciendo lo que él ve ahora mismo y las cosas pueden cambiar es algo siempre muy dinámico pero también dijo que Juan Cruz Real conocía la cantera mejor que los directivos dijo que el Bolívar era el mejor técnico que había contratado junior en su historia o sea una serie de cosas una serie de cosas que él normalmente dice al comienzo de un turno de un técnico y después la cosa se desaline por culpa de los dueños por culpa del mismo técnico normalmente un poquito de las dos y sólo hay que esperar y ver lo que pasa ahora donde sí creo que siento un poquito de optimismo es que Farías está haciendo lo que muchos técnicos anteriormente decían que iban a hacer y nunca hicieron Amaranto Pérez llegó aquí diciendo que iba a usar los jóvenes Juan Cruz Real llegó aquí diciendo que iba a llegar a entregar a los jóvenes Arturo Reyes tres veces estuvo aquí no manejó bien los jóvenes en ninguna de las tres veces realmente entonces Farías en poco tiempo ha hecho mucho más en cuanto a integrar jugadores de cantera o del barranquilla o jóvenes pero recién fichados como como John Lerma que los técnicos que han estado previamente Karina entonces eso es lo que me da un poquito más optimismo porque yo creo que junior teniendo en cuenta esta base de de talento joven que tiene John Vélez rescatado de los jugadores rescatados no mencionamos a John Vélez John Vélez también John Vélez rescatado dos laterales joven Jao Almena es un no es central titular pero es joven todavía José enamorado está bastante joven Jani Quintero es joven Titi Rodríguez es joven relativamente joven acaba de cumplir 26 años Brian Castrion o sea yo veo la oportunidad y sin mencionar los que vienen porque hay el extremo este recuérdame canchimbo canchimbo hay canchimbo que ya está en el equipo y el año entrante tiene la oportunidad de crear el balance que siempre hemos querido en el equipo Karina que es el balance entre juventud y experiencia esa es la oportunidad que tiene junior para el año entrante a pesar de todas las malas decisiones que tomaron este año tienen esa oportunidad gracias al también al gran trabajo que se está haciendo en el barranquillo EFCE